En una clínica de Valledupar murió en las últimas horas Gerson Yair Pérez Parada, de 23 años, quien sufrió graves lesiones al estrellarse en moto contra una pared en el municipio de Ocaña. La víctima impactó contra una pared en el Museo Antón García del Barrio San Agustín, siendo trasladado a un centro asistencial de esa localidad, de donde fue remitido a Valledupar. El deceso del joven se produjo 26 días después del accidente, tiempo en el que permaneció en UCI bajo atención médica especializada. La víctima no aguantó las heridas que sufrió en diferentes partes del cuerpo. Unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía practicaron la inspección del cadáver y fue llevado a la morgue para necropsia. Las autoridades insisten en el respeto y acatamiento de las normas, así como conducir con precaución, a fin de evitar que se sigan presentando accidentes viales con saldos que lamentar. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia